Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Vídeos ¿Qué vamos a explicar hoy? Algo que vengo amagando hace un montón de tiempo tanto en Youtube, Instagram y demás etc. Si no me siguen de Alejo Vídeos en todas las plataformas que es como activar una máquina con un pedal con un transformador y con un contactor con este, en este caso marca Schneider Pasamos a agradecer primero que nada a Electricidad San Martín que nos provee los materiales para que podamos hacer los tutoriales así que más que agradecido a ellos Vamos a la intro y empezamos a explicar todo esto en un video Sin más que no podemos arrancar Bien, ¿Cuál es la función de explicar activar un pedal a un contactor? El contactor, ya explicamos para qué sirve al final de este video te dejo cuáles son las características de un contactor y para qué sirve Básicamente es para que con 24 volts puedas manejar grandes potencias la potencia te la da el contactor mismo Tenemos un transformador 220 a 24 volts Mínimo tiene que ser 50 VA o 2 amperes Acá en Argentina trabajamos con 220 así que vamos a utilizar un transformador 220 a 24 volts ¿Para qué es útil esto? ¿Para qué es útil este tipo de dispositivo? Básicamente es porque, por ejemplo, se usa como parada de emergencia o que una máquina esté andando mientras vos tengas el pie arriba Ponele que vos trabajas solo en un taller y tenés una agujereadora que consume bastante porque tiene mucha potencia, mucho torque y sabés que si te agarra el brazo te lo retuerce todo Y si estás solo, si estás solo, te podés lastimar severamente y no tenés parada de emergencia Bueno, vos lo que podés hacer en esos casos, mismo una agujereadora, cualquier otra máquina que tenga mucha fuerza Entonces, vos podés tener un pedal de seguridad Hay muchas marcas, modelos Ahora te voy a explicar bien cómo funciona esto Vos podés hacer que la máquina active, por ejemplo Siempre y cuando vos tengas el pie apretado Y si no soltás, que pare la máquina Por ejemplo, en una soldadora no es útil esto ¿Por qué? Porque la soldadora, vos no la podés prender a apagar Porque para que dure mucho una soldadora, vos tenés que dejarla después de utilizarla 15 minutos pasta a que se refrigiere bien Entonces, pero, o sea, si no la utilizás en una soldadora, sí la podés utilizar con una agujereadora de gran potencia Un torno, algo, algún instrumento que te pueda dañar severamente si estás solo Entonces, la máquina va a andar siempre y cuando vos tengas apretado acá Vos soltás el pie, ponele que te agarró el agujereador y te hace así Vos soltás el pie, para ¿Me entendés? O sea, está buenísimo Es una protección muy importante lo que es seguridad industrial Hay muchas marcas, como dijimos antes Hay algunos que tienen una protección acá para que el zapato entre Hay máquinas, hay máquinas directamente que si vos no apretas esto, se lo ponen como entrada un PLC Entonces, si vos no mantenes apretado, no te va a andar, ¿está bien? Lo que va a hacer básicamente esto es Para que esto no trabaje con 220, justo donde apoyamos el pedal Lo vas a hacer que trabaje con 24 volts Ustedes vieron que yo hice un video sobre automatización de tanque con cisterna Que lo dejamos al final de este video también Y que la idea era trabajar con boyas con 24 volts ¿Por qué? Porque 24 volts es la tensión de seguridad O sea, vos 24 volts no te mata 220 sí Entonces, todo lo que tenga contacto con el pie, con la mano Vamos a tratar de hacer lo que trabaje con 24 volts Por eso lo que va a hacer esto Va a ser interrumpir o no los 24 volts Que van a activar la bobina del contactor Y lo que a vos te va a manejar el dispositivo o la herramienta va a ser esto Yo cuando le inyecto 24 volts a la bobina Que son borne A1 y A2 Borne A1 y A2 va a activar el contactor O sea que básicamente esto es un pedal Que es un interruptor Que va a trabajar con baja corriente Con baja tensión A lo sumo 2 amperes y 24 volts Y va a hacer que active o no este contactor Y este contactor sí, que maneja mucho más potencia Porque lo que hace que cuando vos le pongas 24 volts acá Que active o no los tres contactos que tiene Esto tiene tres contactos más un contacto auxiliar Ahí está Y en estos tres lo que hace básicamente Que cuando vos le pones entre A1 y A2 24 volts Hace clac clac Pega estos tres de acá arriba Estos tres de acá arriba con estos tres de acá abajo ¿Se entiende el concepto? Ese es el concepto Y que trabaje con 24 volts Así el pie no está en contacto con 220 Así que Vamos a aplicarlo acá Y después lo ponemos en alguna cajita o algo Pero básicamente quiero que se entienda el concepto Vamos manos a la obra Bueno, lo que primero debemos hacer Es desarmar esto para entender cómo funciona Lo primero que tenemos que hacer es sacar esto Destramos acá Sacamos este seger Destrabamos parte del pedal Ahí Esto es lo que hace que acá al tocarlo Ande Destrabamos parte del pedal 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 este es el corazón de un pedal como pueden ver tienen acá por donde pueden entrarle los cables o por acá también y esto básicamente tiene un normal cerrado y un normal abierto ahí está, si se ve le pusimos la luz miren esto ponemos el tester ponemos el tester en modo continuidad y que es lo que nos da esto que cuando uno toca acá ven da continuidad, cero, resistencia cero y aparte está el chillido bien, tocamos acá acá está en contacto normal digamos cerrado el circuito yo cuando aprieto, corta y acá está cerrado digamos está abierto, perdón, el circuito y al tocar van a ver que conecta ven, me da continuidad por lo que por lo que estos están siempre conectados son normalmente cerrados están como conectados hasta que yo aprieto acá ven entonces yo toco acá vamos a ver ahí me da continuidad yo toco acá corta corta de igual modo acá está el circuito abierto hasta que yo toco acá y ahí conecta entonces este es un pulsador que tiene normal abierto y normal cerrado lo que nosotros vamos a usar lo que nosotros vamos a usar es que es esta parte que es para que ande el circuito solamente cuando cuando está digamos cuando yo aprieto acá va a andar el circuito o sea yo quiero que la máquina ande cuando yo aprieto el circuito ¿está claro eso? normal abierto normal cerrado estos dos no lo vamos a utilizar si estos dos para tal fin vamos a usar dos cables que tenemos acá la realidad verdadera es que acá tengo que poner unos bornes pero no los tengo así que vamos a utilizar esto pero entra ahí abajo fíjense vamos a poner los cables acá abajo ahí vamos a pasar los cables lo bueno es que nosotros al querer trabajarlo con 24 volts no hace falta no hace falta este no 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 es un riesgo para nuestra salud esto directamente va a trabajar con 24 volt que es una tensión de seguridad lo mismo que cuando explicamos el automático de tanque con cisterna ustedes si quieren trabajar más cómodos esto pueden sacar de acá este tornillo y esto y sacan todo este módulo es lo correcto yo soy medio vago así que lo voy a sacar ahí lo voy a doblar así ahí está muy bien y ahora son dos cables del mismo color los mandamos para acá por el costado y antes de cerrar antes de cerrar antes de cerrar vamos a chequear acá si lo hemos puesto bien o sea que solo me de continuidad siempre me de continuidad cuando aprieto acá ven ahí da continuidad es lo correcto bien rearmamos rearmamos el pedal de seguridad cortamos con la mano se cerró no tocamos ahí porque está engrasado y ahora nos falta poner esto y le ponemos de nuevo esta trabita para que no se salga ahí está y ahí ya no se sale más esto ven listo tenemos nuestro interruptor de pedal en estos dos cables vean que estoy trabajando sin tensión tengo tres cables este que es el de tierra este que es el de tierra siempre que tengan riel deal de metal lo conectan ahí se entiende por un tema de seguridad eléctrica siempre lo que es el riel deal se conecta acá ahora tengo cuatro cables de salida dos cables de salida de cada lado esto lo correcto es mandarlo a borneras yo a modo demostrativo lo voy a sacar dos de cada lado pero siempre si lo quieren poner hay que sacar una bornerita y pontear en la bornera para evitar lo que es la guirnalda bueno un cable de estos un cable de estos lo voy a mandar al transformador protección del transformador le pueden poner un fusible a la entrada de esto un fusible a la entrada del transformador acá tiene el transformador tiene 220 de este lado 220 de acá 24 volts acá obviamente todo alterno así que vamos a elegir fase y neutro marrón fase celeste neutro tenemos entonces fase y neutro entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en ese preciso momento? y antes de conectar acá nos tomamos un mate nos tomamos un mate y nos tomamos un mate entonces hacemos un relax tenemos 24 volts no usen no usen no usen no usen el buscapolo para atornillar yo lo tengo yo lo tengo porque en mi quilombo de herramientas no tengo otro buscapolo digo otro estornillador perillero así que voy a utilizar este para hacer poca fuerza pero porque no tengo otro bueno ¿cómo sigue la cuestión ahora? tengo también fase y neutro fase y neutro y ¿a dónde lo vamos a conectar? ustedes saben a dónde lo vamos a conectar le vamos a conectar el contactor tenemos fase y neutro que salen de acá acá a la entrada de 220 algunos transformadores tienen la parte 220 acá y la 24 acá eso es indiferente 220 entra por acá 24 por acá lo importante es que esté bien identificado en el transformador cuál es 220 y cuál 24 listo tenemos 220 y 224 ahora tenemos la salida la salida del pedal la salida del pedal y tenemos ah vamos a mostrar acá vamos a mostrar acá donde metimos los otros 220 acá arriba entonces ¿qué va a pasar acá? acá nosotros tenemos A1 y A2 significa que cuando yo acá ponga en A1 y A2 24 volts por acá se va a contactar este se va a cerrar el circuito con este este se va a cerrar con este que está acá abajo y este que está acá se va a cerrar con este es como que se cierra cuando vos pones 24 volts acá pin une esto con esto entonces no este con este no este así lineal lineal y además tenés estos contactos auxiliares que en este caso no los vamos a usar se usa para otro tipo de cosas hemos hecho algún video sobre contactos auxiliares entonces ¿dónde va a ir conectada nuestra herramienta después de 220? acá va a ir conectado acá va la fase y acá va el neutro ¿por qué? porque el marrón fase celeste neutro va a ir acá y va a salir acá este no lo vamos a usar este porque solamente tenemos dos cables así que lo que tenemos que hacer ahora es mandarle 24 volts acá entonces uno de los dos lados de 24 esto es tensión alterna lo vamos a mandar directo a A1 así que vamos a hacer eso vamos a hacer eso así que uno de los dos cables uno de los dos cables uno de los dos cables los vamos a mandar directo de la salida guarda que no le queden pelitos al aire libre siempre que entre todo el cable tengo 24 volts acá uno de los dos bornes 24 volts lo vamos a mandar acá y el otro y el otro vamos a cortar nosotros acá tengo acá el interruptor esto básicamente tomelo como una tecla esto puede ser una tecla también vamos a poner acá esto vamos a hacer así ahí está entonces uno ya está conectado interrumpimos el otro si yo conectara este acá a la bobina vamos a poner acá si yo conectara estos dos directamente a A1 y A2 estaría todo el tiempo pegado entonces yo lo que tengo que hacer es usar esto que es un interruptor para que no me mande constantemente 24 volts a la bobina del contactor ese es el concepto el corazón de este circuito ahí está bueno que nos faltaría conectar una lámpara de prueba simulando hacer una herramienta ¿está bien? así que vamos a simular básicamente vamos a poner una lámpara ahí está ahí está listo entonces ¿cómo vamos a repasar un poco? acompáñenme a ver esta historia 220 van directo al transformador se puede poner como ya pusimos por ejemplo en nuestro tablero de comando de bomba podemos poner un fusible se puede poner un fusible antes de esto de hecho hay que ponerlo yo no tengo acá un porta fusible pero hay que ponerlo luego 220 van también acá al entrar el contactor arriba lo que son la parte de potencia no la parte de comando que son los 24 volts de la bobina recuerden que hay contactores con bobina 24 con bobina de 220 con bobina de 380 pero en este caso es una bobina de 24 volts justamente tiene que ser de 24 volts y no 220 así el pedal trabaja con 24 volts luego la salida de los 24 volts uno va directamente a uno y el otro va al interruptor este y la salida del interruptor va a dos así que vamos a darle tensión tenemos una llave térmica ahí para cortar le dimos tensión vamos a levantar acá no aprende ahora yo con esto voy a pegar el contactor y que active la lámpara ¿ven? entonces si uno por ejemplo está trabajando y esto fuese una agujereadora que tiene mucho torque mucha potencia mucho consumo entonces yo quiero que ande solamente cuando aprieto el pedal entonces vamos a suponer que esto esto generalmente aguanta hasta 10 amperes de consumo supongan así que esto fuese mi herramienta y consume 50 amperes y este fuese un contactor que consume que aguanta hasta 50 amperes de consumo sobre sus líneas de potencia entonces yo hago así con 24 volts comando esto y esto me permite mandar tensión acá entonces yo hago así pum pega el contactor y me va a activar mi herramienta en este caso simulado con una con una lámpara entonces ustedes pueden armar una cajita después le ponen un enchufe esto y enchufan ahí directamente todo entonces cuando yo le pongo 24 volts están dando esto entonces este es mi pie si yo suelto el pie se apaga la máquina y presiona ahí y anda y anda ustedes escuchan que es cuando el tac no es que es el golpe de esto es el golpe del contactor que está activándose miren ven es el contactor fíjense entonces con 24 volts ustedes comandan grandes potencias esta es una fusilera encontré una ahí no tengo fusible esta es una fusilera que podríamos tranquilamente hacer uso digamos para interrumpir el circuito de lo que es la parte de comando entonces en estos dos que alimentan el transformador podemos ponerle un circuito en serie acá digamos el fusible en serie cortamos acá unimos ahí tienen los bornes uno y otro cortamos y le ponemos un fusible de uno u2 amperes digamos entonces si llega a ponerse en corto el bobinado automáticamente salta el fusible tiene que estar en el primario o sea en el que alimenta los 220 así que nada pónganlo pónganlo yo no lo pongo acá pero está se entiende es a modo demostrativo pero pónganlo el fusible porque si les ponen corto esto igual debería saltar esta térmica si se ponen corto esto siempre es mejor eso siempre es mejor usar un fusible así cuando empieza a ponerse en corto el track automáticamente salta el fusible es un fusible de comando y siempre va en la entrada en el primario no en el secundario bien señores hemos dado por terminado el tutorial del pedal de seguridad esto es el concepto principal después el resto es maquillaje es decir poner un enchufe en una cajita acá digamos en una cajita agarras ponés el enchufe el transformador adentro ponés la térmica adentro y entonces solamente sacas un cable de costado que es el enchufe principal y eso directamente podés sacar tu transformador la térmica entonces simplemente un enchufe y después un enchufe macho con un cable entonces cuando vos y una salida para el pedal ¿se entiende? entonces de esa manera de esa manera de esa manera vos tenés un pedal de seguridad ¿para qué? para que el día de mañana estás trabajando solo es muy importante esto es muy importante para que el día de mañana estés estás en un taller solo ¿vieron a veces que hay unas agujereadoras que tienen una potencia mal? yo he visto videos de accidentes que me han mandado un montón acá por Instagram que te agarra así el brazo y no te lo suelta no hay forma de que paren son máquinas que no paran son bestias en cambio con esto vos tenés por ejemplo una herramienta que consume 35 amperes 20 amperes ponés simplemente un contactor que soporte 35-40 amperes con bobina de 24 volts un transformador de 220 a 24 volts con 2 amperes y sin embargo ahí ponés un pedal de seguridad entonces la máquina va a estar andando mientras vos mientras vos tengas el pedal apretado tenés un accidente y se te clava la máquina soltás el pie y automáticamente para entonces no hay daño ¿se entiende? el concepto eso es muy bueno para un taller más si trabajás solo entonces vos tenés una bruta máquina te compras los componentes estos y listo necesitas simplemente un transformador 220-24 2 amperes un contactor de 24 volts de bobina que soporte con corrientes de contacto de la máquina que vos tengas o las máquinas que vayas a utilizar un pedal de seguridad una térmica y un portafusil para proteger el transformador en caso de un cortocircuito nada más después si querés un enchufe una cajita lo que vos gustes lo que vos gustes lo podés dejar preparado en tu taller entonces pones el pie en el pedal y automáticamente te salva la vida en caso de un accidente es muy importante esto es muy importante de hecho muchas máquinas muchas máquinas que tienen PLC que son como una computadora industrial automáticamente vos abrís una puerta por ejemplo se para la máquina para que vos no puedas meter la mano y todo eso entonces esto es una protección muy buena la máquina va a andar siempre y cuando vos aprietes el pedal así que ese es el concepto que quería dar que lo venía pateando hace un montón por falta de tiempo disculpenme este mientras mis vecinos hacen ruido yo me tomo un mate y hago una pausa agradecemos nuevamente Electricidad San Martín en Ramos Mejía una de las casas más grandes de electricidad del país que nos ha provisto los materiales para este tutorial así que espero que les sea útil que les ayude y úsenlo en sus casas úsenlo porque realmente es muy importante no aplica por ejemplo por el caso de una soldadora como dije al principio porque la soldadora vos tenés que soldar y más en las inverters vos siempre que terminás de soldarla dejás 15 minutos descansar y recién ahí la apagás completamente para que se refrigera internamente para que le dé más vida a la soldadora entonces vos no podés tener un pedazo de seguridad para eso porque vos cada vez que soltás el pie se te va a apagar la soldadora y no sirve en ese caso pero si lo que son agujereadoras máquinas de gran potencia todo ese tipo de máquinas te viene excelente esto ¿se entendió el concepto? si te gustó el video y te sirvió el concepto mandame un mensaje acá abajo en la caja de comentarios le das like y le pegás una compartida o algo de eso y repartirlo en tus redes que es lo que más sirve así que nada más les mando un gran abrazo y hasta luego estimados ¡Gracias!